y volvemos otra vez más con XCOM creo que ya casi seguro me podría atrever a asegurar que en esta partida no vamos a gastar los dineros por fin conseguir avanzar un poco más ya terminando casi no mentían en la última misión cuando decían que iba a subir el pánico en África, la madre les parió que cobardes a ver tenemos que buscar actividad y tenemos que no aparezcan en 4 días alienígenas 6 días, perdón vamos hemos hecho todas esas cosas que ha dicho la inteligencia artificial un par de días más 4 no sé contar no sé mirar ahí eh, África me va a pedir cosas si tienen miedo o sea que, a ver un momento o ya me pidieron las cosas quietos, paraos vale, paran las rotativas ah, Egipto bajaría el pánico hacer esto no pienso averiguarlo necesito todo ese dinero porque quiero hacer más naves y cosas crecen por culo cobertura de satélite ya disponible sobre Sudáfrica madre mía tenemos que ponerle un chip al ordenador para que deje de hablar a la vez que 20 cosas a la vez es que es ridículo comandante este consejo se alegra de ver que nuestro apoyo continuo al proyecto ha valido la pena esperamos que los éxitos actuales sean sólo el principio de un esfuerzo constante por eliminar la amenaza extraterrestre como sea el principio ahora vamos apañados pero vale podíais utilizar vuestra influencia para decirle a Argentina y a México que volvieran los cabrones me gustaría completar todo pero vale vamos a continuar seguiremos en contacto comandante donde están mis dineros ahí están y ahora que soy el chico más feliz del barrio podemos gastarnoslo todo al principio del mes como hacemos siempre ahora oh quieto parado caca esa sala es vamos a ver que necesito por orden trajes tú no seas trajes tú eres trajes bueno puedo hacer escudos mentales que me piden curiosidad ah cadáver de etéreo no tenemos un cadáver de etéreo lo gastamos para hacer la investigación ¿verdad? tiene sentido armaduras arcángel vale sólo tenemos un asalto creo que sólo vamos a necesitar una la armadura sí está de adorno ahora mismo no tengo a nadie que pueda utilizar esta armadura la voy a fabricar una porque si quiero pasarme el juego al fin y al cabo voy a necesitar una venga hazla venga estoy pasando de hacer armaduras armaduras titanes tengo dos que yo creo que si me sale bien la cuenta está bien armaduras fantasma una más por ahora la armadura titán debería hacer otra no a ver tengo dos tres cuatro cinco no me salen las cuentas esta armadura sí debería contarla cuando ya tenga el tío con poderes mentales si no no que hago otra armadura titán para asegurar a lo cobarde a la gente que no quiero que muera otra armadura arcángel por la movilidad hace una armadura arcángel más que hostias guay puedo hacer firestorms sup ¿cuántos puedo hacer? dos ya no puedo no puedo ¿verdad? putada uno más bisp todavía todavía se pueden usar los que tenemos o sea que nada no puedo hacer cañones de plasma para esto lo cual es una lástima porque me faltan el erio que parecía que sobraba mirar que rápido ha bajado ahora que tengo dinero me falta de lo demás ahora el dinero ya no es un problema lo cual es una sensación extrañísima fuese de francotirador ah no este es láser otro fusil de francotirador de plasma me vendría bien el erio me falta el erio ahora para todo pistolas de plasma puedo hacer no seguramente pidan el erio también no tenía que haber hecho el generador del erio ahí me pasé con un generador normal a lo mejor me hubiera valido bueno pues instalaciones o cosas de la fundición puedo mejorar la pistola no vaya a ser que nos saque de algún apuro voy a hacer todo lo que pueda ahora porque ya nada me impide hacerlo vale esto ya es tirar el dinero todo lo que pueda que sea útil una cosa más una cosa más acá de oficiales esto solamente por tenerlo bien 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 y aún me quedan 400 de pasta quien se le diga calla tengo dinero que gastar yo que sé cavar agujeros hacer algo y ahora la cámara golo nos faltan el erio porque todo gasta el erio ah mierda esto lo tenía que haber construido ya básicamente necesito 10 de el erio tenemos algo que hacer en el mercado gris que es que no lo he visitado hace tiempo solamente por asegurar que no tengo nada inútil no puedo cumplir la solicitud porque me sobran 3 científicos es que esto no es una recompensa es un castigo solamente para ver si le baja el pánico a Egipto tiene 13 pánico ¿verdad? tiene 13 pánico o si tiene 13 pánico solo por por quitarme esta duda ya que puedo ahora mismo hacer esto ¿pa' qué le va a bajar? ande que os follen vale bien acabo de tirar ¿cuánto dinero acabo de tirar a la basura? por saberlo 3 ordenadores de a bordo 120 de pasta vale vale que sean los mejores científicos del universo bien cosas que se harán en algún momento y tengo que comprar mejoras para los aviones porque los ovnis estos lilas ya son jodidetes el Firestone se está construyendo en Europa claro porque es donde tengo la base y debería reubicarlo a otro sitio como por ejemplo aquí que no tiene una puta mierda si es una idea a ver este es el que es que tengo ya el cañón láser aquí puesto venga vamos a reubicarte a Sudamérica espero que entre días no me ataquen los ovnis en Europa ni en Sudamérica por si no estoy jodido y creo que eso es todo lo que puedo hacer por ahora con el dinero espero que no se me haya olvidado nada vamos a buscar actividad porque ahora necesito el erio puedo hacer algo más se me ha olvidado hacer algo me ha desbloqueado alguna cosa nueva no 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 aquí está parado ni siquiera podía el vuelo avanzado va a ser lo siguiente que voy a necesitar que me pide madre mía que bien le doy a los botones siempre al que hace falta a ver vuelo avanzado el erio todo gasta el erio por amor de cristo es que no puedo hacer nada podría contratar soldados solo porque si nada sobra el dinero no pasa nada puede sobrar el dinero Pablo no es malo que sobre el dinero tener dinero es bueno no hace falta gastárselo todo a la primera no sabía que podía manejar la tierra que? por qué? como? tres ingenieros anda sude áfrica obesidad toma por culo los africanos me dan los peores por qué no sabía que podía hacer esto cuántas partidas llevo sin saber que puedo darle vueltas a la estúpida tierra cuando están buscando actividad excavación completa uy madre mía contaminante detectado esto nigeria si no es por no ir es un explorador pequeño? ah bueno entonces si tirarlo a la mierda cuervo 3 no es que tenga el mejor avión del mundo pero es un explorador pequeño debería poder con él no me compró ventajas para las naves sabía que algo me faltaba no mátalo la mierda de ovni ya verás como tiene al ejército de liberación nacional ahí dentro tiene al puñetero mejor del mundo nada más que para joderme etéreo mutón de élite flotador pesado solo hay 7 tripulación no son 19 en la misma sala lo cual está bien y ese etéreo debe ser capturado ah por cierto spoiler ese etéreo van a ser dos etéreos seguro mejor el cuello vamos para allá bueno pues tenemos que cambiar va a ser súper inquietante ver que este tío se llama enigma y no es separ que separ es otro separ es todo extraño pero vale vale no sé si tengo que cambiar algo voy a ver si puedo hacer algún cambio en el equipo y ahora vengo desplazarse por el aire sin ataburas puede ser una sensación intensa pero cuidado con los niveles de energía este traje no está pensado para las distancias largas vale ya hemos vuelto como podréis comprobar sí que hemos hecho algunos cambios por no decir muchos vale al pesado que tenemos casi al máximo nivel he puesto lanzar la armadura titán ya por fin la armadura titán para el nuevo también a ver si no se muere blindaje de kitina para que tenga todavía más vida a ver si no se muere aunque bueno tiene bastante rango lo normal es que no se muriera pero necesito que no se muera porque tiene mucha voluntad esa voluntad la necesito para luego poder tener poderes volar volar también ser invisible ser invisible ahora sí que todos tienen cosas de plasma salvo esto que es mejor que plasma y ya está gente cheta cosas chetas van a morir todos vamos para allá no puedo mover el mapa aquí escuchen vamos a enviarles a las regiones interiores de nigeria en la siguiente operación parece que los alienígenas cayeron sobre una zona poco poblada si hay civiles en la zona espero que mantengan las distancias no hay civiles es un puto desierto bien es un ovni pequeño son solo 7 alienígenas a ver si llevamos la cuenta por una vez en la historia ya que tenemos esa ventaja de saber lo que hay es una nave pequeña así que bien puedo ver los restos aquí en la niebla ya sabemos no es tan pequeña es una de una sola sala oh dios va a ser complicada entonces vi lo de siempre ya es costumbre cámbiate el color del pelo ese apartamento tiene el color del pelo cambiado también se lo cambiarán cuando utilice esto voy a moverme lo máximo que pueda quiero el máximo de visión posible ahora mismo que esté en cobertura o no me suda los huevos no hay absolutamente nadie ya saldrán vamos a hacerlo por duplicado solo que esta no tiene lo del radar pero sí que podemos colocarlo en una posición buena y ver si le cambia el color del pelo también no os he visto mejor en los sitios pero a ver si vemos algo pues más muévete más mira esa tía ya encontró la suposición y no creo que se mueva de ahí en un rato ahora ¿dónde tiramos misiles? esto es una esto es una charca esto es esto es un pantano de mierda joder ¿porque ha sido un aterrizaje? no 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 ha sido un aterrizaje que hostias le hemos tirado al avión vale no vale bien entonces eh pesado ¿cuál pesado eres? eres el pesado nuevo vale eso es un dato relevante y otro dato relevante es ¿dónde están los alienígenas? no deberíamos ver a nadie aquí ¿no? no muevas a la gente corriendo directamente muévelos de un movimiento en un movimiento que luego se día volar volar seguramente no lo haga todavía porque ver un asalto volando no es la mejor idea lo quiero para moverme rápido cuando sepa que que tengo que salir de un sitio para evitar obstáculos y cosas así no no lo voy a llevar volando aquí a lo loco tampoco porque lo van a ver y eso tampoco es bueno que me vean al asalto a la primera de todas formas tiene bastante armadura ese ese cacharro o sea que esa armadura es buena no solo sigue para volar sino que también te da bastante protección como no hay nadie pues ir avanzando no sé ya verás como el último tonto en moverse el último tonto va a ver a alguien gracias ahora donde he movido la gente la invisibilidad del extras es irrelevante lo que no es irrelevante es te ha cambiado el color pero creo que sí te ha cambiado el color del pelo también por algún motivo si no tienes el pelo marrón cuando sales de del camuflaje te cambia el color del pelo guay ¿qué os parece si hacemos el cobarde un poquito más? hasta que no los veamos yo no me voy a quedar a gusto y puede que cuando los veamos tampoco me quede a gusto vale de un movimiento en un movimiento porque eso huele mal no debe ser cosa de la acequia porque no había nadie bueno este sitio de camper es cojonudo ¿qué es eso que brilla rojo? resto de la nave vale están todos al calor del hogar aquí no hay ni dios si vamos avanzando a ver sin prisa ahí ya no me fío tanto aquí aquí lo más arriba que puedas venga pero que no hay ni dios los alienígenas se están tomando unas vacaciones buenas yo creo que se han pirado los alienígenas a ver venga en un último agarre de cobardía vamos a hacernos fantasma otra vez estoy gastando aquí el fantasma como si fuera gratis y luego no me va a ser eso bueno vemos algo por el lateral por el amor de dios me tomas el pelo ¿dónde están los alienígenas? hombre gracias a dios por decir algo porque no me a buenas horas oyes cosas pero si dentro del ovni esperaba que hubiera alguien yo creo que desde aquí podemos vigilar la puerta razonablemente bien es posible voy a dejar esta en guardia voy a empezar a mover a la gente para acá esos tíos no deberían moverse no deberían saber que estoy aquí pero va a ver que prepararse y por prepararse me refiero a misiles en cantidades industriales qué decisión qué hago con el asalto porque necesito acercarlo para que haga algún daño pero por aquí la cosa está complicada y esa gente necesita ayuda necesito a más gente ahí se me está ocurriendo una ah no 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 parecía que había un agujero pero si llevo el asalto encima de el ovni será demasiado disparatado con lo de volar yo creo que no pero no el asalto ahí no pinta nada ahora mismo aquí sin embargo puede que pinte algo pero sí poco a poco bien vale esta ni siquiera es la entrada es un lateral ahora lo de la camper ahí me ha fallado la estrategia ahí no va a haber una mierda vamos a traer al resto de gente a ver venga no hagáis pereza que tenemos cosas por allí y no buenas no me habéis visto eso no vale dejar de warpearos para que me sirve el no se han warpeado o si se han warpeado entonces ¿qué coño había ahí? juego es tan fácil como saber en qué posición están los enemigos no tienes por qué teletransportarlos alrededor del mundo vale queda raro bien creo que debo enviarles mis respetos ¿no? me parece que sí mis mejores deseos se han enfadado tanto que no me han dejado ver hasta ahora cuánta vida les he quitado y ni siquiera han reaccionado ¿habéis reaccionado? no están reaccionando ¿qué tal si piu piu? ¡wala! ¿te acuerdas cuando los matabas a la primera vi? estaba bien quedan dos más o menos se puede controlar aquí tengo un asalto que corriendo no llegaría hacia allí todavía ¿es un ovni de una sola sala? Dios no puedo no me puedo asomar aquí dentro un momento tres y no sé si de verdad aquí había tres que he visto un momento no sé muy bien por qué no sé si eran los mismos que se han transportado de un lado a otro o es que hay otros tres enemigos tres y tres seis solo hay un un etéreo dentro que hay que capturarlo por la madre de Dios ahora puede que sea la mejor idea o la peor idea que he tenido nunca que poco puedo volar pero pienso volar aquí arriba uy puedo desactivar el vuelo ahí lo llevas movilidad todo lo que queramos oh Dios me han visto eso no ha sido una buena idea nada en absoluto me están mirando así que cojones hace un asalto encima de nuestro ovni vale no tenía que haberlo puesto en todo el medio lo han descubierto oh mierda ah que puedo hacer para cubrirle llamarle la atención poner a más objetivo cerca a ver si cuela no 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 veas nada no atravieses cosas no ese agujero es de verdad o es de mentira oh putada ya hemos visto al etéreo tienen otro pesado dentro eso hace un total de 5 nos faltan 2 ahí tiene que haber por lo menos otros 2 a ver estos son mutones pesados mutones elite perdón creo que se llamaban que más había había etéreos y había otro tipo de enemigos son voladores pesados de esos me parece que eran tiene que haber dos voladores pesados así que deberíamos dejar de ver a toda esta gente oh dios que bien me caen nena que te parece si les revientas el culo bien eso es una idea eso es otra idea voy a empezar a evitar al gilipollas este me caen mal que no se lo cubra dios que cebolletazo me ha dolido hasta a mi 3 de vida le ha dejado hombre no 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 te pases por dios al final el sitio este ha resultado ser la polla con cebolla ni siquiera he tenido que tirar todos los misiles a quien se le diga hombre eso me recuerda a algo no no tengo rango para llegar hasta ahí me estoy emocionando vale aún de todas formas faltan los dos voladores no debo confiarme y todavía está en un sitio demasiado visible mi asalto mi asalto que necesito que siga vivo para capturar al tío este así que vamos para acá este tío es el otro que lleva lo de capturar me parece tengo que no tienen que controlar la mente a nadie sabía que iban a disparar no sabía que iban a quitar tanta vida ahí como coño lo revivo no lo matéis no te creas no se lo han pensado mucho 8 y 8 de vida no controles la mente desde tan lejos de luego los hay cabrones dime que puedes hacerle la bajada sexual por el hueco este y capturarlo ah no pero porque no lo ve nadie donde se ha metido oye tú dime donde está no ataques a tu aliado necesito visibilidad porque solo puedo moverme una vez con el con el asalto para para capturar a ese tío ven acércate lo máximo posible porque quiero ver donde está ese estúpido alienígena dime donde está ahí está gracias asalto te necesito ya puedes caer a su puto lado dios la cámara aquí no me ayuda puedes caer a su puto lado definitivamente bien eso está bien en teoría ya verás cómo vamos a ver los dos alienígenas esos que faltan no hola por favor vente conmigo no me obligues a destruirte estoy haciendo esta misión aposta para capturarte vale es mi objetivo gracias tengo que curar a este por el amor de dios ya está bien calimocho sabes que te acaban de quitar seguramente voluntad y necesitaba tu voluntad y ha gastado un turno de alguna manera ponte en guardia no se sabe lo que vendrá ah tengo que sacar el asalto de ahí pero ya probablemente se ponga un pesado y empiece a lanzar misiles al azar se solucione todo de alguna manera o puede que la lie más parda hablando de misiles hace mucho que no tiro ninguno apenas llega ni siquiera lo mataría de una merece la pena aprende el oficio tú eres tonto ¿no? se hace así mira están ahí a tomar por culo de la vida y del amor pues me apetece mucho hacerme invisible e ir para allá no ya vienen ellos inténtalo ¿te apetece volar y luchársela en el aire? un momento aún queda uno de estos no se me debe olvidar creo que ha gastado los dos movimientos o sea que más tonto es él no sé si tenemos el doble toque ah he gastado el misil vaya ahora que me podría haber venido cojonudamente bien el misil tú te estás flipando en esta partida y lo ves todo en todo momento que tía vale a ver lo primero tú ya has hecho lo tuyo deberías irte pero vete volando vete por el hueco nunca sabrán dónde te fuiste pero por el hueco que mola más hasta luego bringaos es que hay detrás del árbol es un pájaro no me digas que no llegas bueno vez de camino uy hombre que ahora como tengo dos tíos con misiles puedo tirar misiles ajaja estos dos me encantan los misiles tú luego tú venga llévate alguno gana un poco de voluntad por la que has perdido joder que poca puntería puedo moverte aún y nadie está en guardia que yo sepa tengo mucha gente para hacer cosas no me estoy jugando nada en realidad vamos a ver la máxima visibilidad posible joder madre mía ese tío como no lo entiendo a ver si lo matas no me falles gracias nena ahora a recoger los restos tú me gustaría que matara gente vamos a ver te estoy pidiendo como un favor me gustaría mucho que mataras a ese tío ¿sabes lo que te quiero decir? joder pero como está en una dimensión paralela en la que nadie le puede apuntar esta más o menos podría pero tampoco es seguro tengo que arriesgarme a ver si lo mata a mí porque nadie más lo va a matar a ese tío nada un vortex que chupa los disparos y es imposible darle ahora sí que le va a dar el vídeo me lo dice que se tira el arma tomando por culo vale bien eso es una cosa ya hecha ahora puedes dispararle al otro aunque sea por intentarlo nadie dirá que no lo intentaste coño que nos ha muerto qué giro del argumento nada es cierto sí se ha muerto excelente trabajo todos los objetivos cumplidos eh mira recupero el color del pelo y todo joder sí que ha salido bien la misión la han devuelto hasta el tinte han herido al travieso y seguramente le han bajado un poco de voluntad al calimocho el etéreo no se pudo ir sin probar el calimocho parece que sus hombres tienen talento para capturar alienígenas vivos desde luego solo espero que se den cuenta de lo importante que es su trabajo para nuestra labor por favor exprese mi gratitud a nuestras fuerzas vale por qué no estás un poco a la mierda bien ahora no pienso terminar el capítulo este sin probar ah no claro miento iba a decir no pienso terminar el capítulo sin probar suerte a ver si alguien consigue poderes mentales pero no me acabo de dar cuenta que no puedo porque aunque deje a los soldados en la cámara a ver si tienen poderes mentales tarda cierto tiempo tarda 10 días en ver si tienen poderes mentales o sea me estaba yo flipando estaba yo aquí emocionado a ver si cuánta voluntad te han bajado no te has quedado igual vale bien eh quién era el otro eligma no eligma es el que no he usado en esta misión siquiera joder quién quién tú eres uno 82 creo que era lo mismo que tenías ah bueno esto ha subido el nivel por comprar la ventaja antes y me falta alguien ese ah coño es el travieso dónde está está de baja no puede ser de otra forma o sea 14 no has subido voluntad os van a dar por culo a todos piden someteros de todas formas a los tres en la cámara de estruja cerebros en el siguiente capítulo a ver qué sale a ver si sale algo con poderes mentales porque si no por mucho que estén ahora mismo todo el mundo super cheto en algún momento algún país dirá oye tú vete a la mierda ya nos están invadiendo y aquí no hacéis nada por impedirlo y hasta que no pueda un momento he ganado el erio dime que he ganado el erio como se miraba el erio que tengo si intento crear algo lo veré tengo el erio tengo 16 vale no sé para qué me sirve pero para algo me servirá entonces pensaba que podría haber hecho más pero no tenemos que cortar aquí y el próximo día el próximo día no lo sé el próximo día si tienen poderes mentales bien y si no pues esto no se termina nunca por amor de dios estúpido ovni gigantesco de la hostia quiero destruirte ya a ti a toda tu estúpida estirpe próximo día nos vemos entonces hasta luego